Bueno, y esto es un pequeño calibre de plástico, plástico naranja, es pequeñito, mide unos, bueno, llega a medir 8 centímetros, así que esto debe tener unos 10, muy liviano lógicamente, porque es de plástico, muy sorprendido con lo que demoró en llegar, porque no tardó nada, esto fue una de las cosas de las que más rápido me ha llegado, también esto se lo conoce como pie de rey, antiguamente, y simplemente así, pues, como cualquier nivel, solo que este es plástico, con esto podemos medir circunferencia, del otro lado podríamos medir apertura en una tuerca o lo que sea, se va a medir ahí esos 8 centímetros, es muy livianito, plástico, no tiene mucho más.